Cristiano Ronaldo nos ha dejado nuevamente otro cabreo monumental tras ser sustituido con la selección de Portugal. Corría el minuto 65 cuando el Fernando Santos técnico de Portugal realizaba 3 cambios, uno de ellos era la salida de Cristiano Ronaldo, todo esto ocurría cuando el partido iba empatado a unos. Las cámaras de televisión enfocaron al uso que justo miraba el cambio y decía unas palabras mientras entregaba la cinta de capitán a Pepe. El diario ASA ha desvelado lo que habría dicho Cristiano con una lectura de labios, el diario español en su lengua castellana asegura que la frase es, tienes una prisa de cojones por quitarme, no me jodas, una frase que supuestamente iría dedicada para su técnico en el banquillo. A Cristiano Ronaldo no le gusta salir al cambio y hoy lo volvió a demostrar, con rostro de pocos amigos el capitán de Portugal salía del campo rumbo al banco de suplentes donde minutos más tarde se quedaba con esta cara ante la remontada de Corea del Sur. Fernando Santos en el postpartido fue consultado sobre el mosqueo de CR7 al ser sustituido, el estratega portugués quiso evitar polémicas y aseguró que la bronca de Ronaldo y sus palabras al salir no fueron para él sino para un jugador de Corea del Sur. Cristiano se fue molesto porque un jugador coreano lo estaba intentando expulsar y hasta tuvo que intervenir Pepe. Ronaldo también aclaró lo sucedido en el postpartido contando lo que pasó al momento de la sustitución. Lo que pasó fue antes de mi sustitución, el jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad, no tiene por qué haber polémica, es el calor del partido, pase lo que pase las cosas siempre quedan en la cancha, lo más importante es que tenemos que estar unidos. De esta manera Cristiano Ronaldo ha explicado su bronca en el cambio, el cabreo no fue con Fernando Santos sino con un jugador rival.